La República Dominicana ha demostrado su liderazgo al unirse al Comité de Contratación Pública de la OMC en calidad de observador, como primer país caribeño. Este comité es una red mundial sobre contratación pública. Es único porque reúne a expertos gubernamentales de países desarrollados y en desarrollo. Nos complace que ya se haya hecho oír en el Comité, por ejemplo, en la cuestión de la contratación pública sensible al género. En República Dominicana, la Dirección General de Contratación Pública está usando las contrataciones abiertas para transformar el gasto público. La DGCP divulga toda la información de contrataciones públicas en el estándar de datos de contrataciones abiertas, siguiendo las mejores prácticas internacionales. Además de eso, cuenta con un sistema avanzado integral de monitoreo y análisis de datos, a través del cual alerta a unidades contratantes sobre posibles riesgos de integridad y brinda información a la ciudadanía para vigilar el gasto público. Desde OCP buscamos que la contratación pública esté centrada en las necesidades de la ciudadanía y el planeta. El trabajo de la DGCP en República Dominicana es un ejemplo de que esta transformación es posible. Desde la Organización de los Estados Americanos, como Secretaría Técnica de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, reconocemos y felicitamos el liderazgo de la Dirección General de Contrataciones Públicas de la República Dominicana en haber generado las acciones estratégicas para elevar a la compra pública como ese vehículo catalizador hacia el desarrollo sostenible. Igualmente, reconocemos su capacidad promotora, su capacidad articuladora en cuanto a la exploración de sinergias con diversos actores multisectoriales para el logro de resultados e impactos tangibles que le han permitido a la República Dominicana posicionarse hoy regionalmente en sus avances hacia la transformación digital, la innovación abierta y el escalamiento hacia el triple impacto de la compra pública con el fin de fortalecer la gobernabilidad democrática mediante la generación de un mayor valor público y un mejor acceso a derechos de la ciudadanía. ¡Felicidades! ¡Felicidades!